A ver ya, estamos horrendo Pónteme de espalda, pónteme de espalda Yorufra HD MSP, tu página me integran Flyers HD, publicidad con estilo Y esta balla está buena, y esta balla está buena Y esta balla está buena, y esta balla está buena Buena, buena, buena Presentamos como Dios manda El equipo, as, 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 as Completo de Venezuela Adiós Adiós Empieza pa' ver, van a Noche, no, no, no Noche, no, no, no En cuatro En cuatro En cuatro Entra en escena Adiós Representando Dando Cariaco Se siente el fuego y esta que quema Esta es la soca que llegó y aquí se queda Se siente el fuego y esta que quema Esta es la soca que llegó y aquí se queda El momento llegó El momento llegó A deep sleep Bate, que bate, que bate, que bate, que bate, bate tu cadera Suelta, que suelta, que suelta, que suelta, suelta tu cintura Lito pa' guayar, lito, pa' sudar, lito, pa' culo, lito, pa' brincar, lito, pa' guayar, lito, pa' sudar, lito, pa' culo Mamita pilla Tú estás pilla Échate pa' acá Para darte más Mamita pilla Tú estás pilla Échate pa' acá Para darte más Vamos a darle duro al mambo La gente se está activando Y el desorden empezando Y la pista calentando Mira cómo la tiene Mira cómo la pone Mira cómo la tiene La tienen a recostar La tira pa' y pa' acá Cá, 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 cá Ella quiere suya Chá, chá, chá Ella quiere, chá Ella quiere Que le dé por detrás Chá, chá, chá Algo sí Y ahora Llévala pa' abajo Llévala pa' abajo Dale su castigo Dale su castigo Llévala pa' arriba Llévala pa' arriba Dale su castigo Deja a mi vecino en paz Entra en sesión Con alto nivel DJ Pingo Encuándate 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 Aquí a México Hay un moquito Haciendo la tuya Aquí en mi ciudad Hay un moquito Que a mi vecina le pulló Aquí en mi ciudad Hay un moquito Que a mi vecina le pulló Le pulló, le pulló, le pulló Le pulló, le pulló A mi vecina le pulló Le pulló, le pulló Le pulló, le pulló A mi vecina le pulló Ese maldado mojito que está haciendo es la tuya A mi pobre vecina le ha grabado la puya Ese maldado mojito que está haciendo es la tuya Ya tené todo enferma, que cuando puya es puya Mojito, fuera de aquí, mojito, echa pa' ya, mojito Fuera de aquí, deja mi vecina en paz Fuera de aquí, mojito, echa pa' ya, mojito Fuera de aquí, deja mi vecina en paz Me puyó, me puyó, me puyó, me puyó, me puyó A mi vecina le puyó Me puyó, me puyó, me puyó, me puyó, me puyó A mi vecina le puyó ¿Dónde están los bochicheros que vinieron a rubiar? Con Loli, la princesa de la soja Y Jean-Pierre, lo que estabas esperando Díselo Jean ¿Dónde están los bochicheros que vinieron a bailar? ¿Dónde están los bochicheros que vinieron a bailar? Que se anoten de primero, que la ritma va a empezar Que se anoten de primero, que la ritma va a empezar Y el que no vino a bailar Que se anoten de primero, que la ritma va a empezar Y el que no vino a bailar Que se anoten de primero, que la ritma va a empezar Y el que no vino a bailar Y el que no vino a bailar Que se anoten de primero, que la ritma va a empezar Y el que no vino a alcanzar La rumba la formo yo Digo esto se activo, esto se prendio En estos bacanales La rumba la formo yo La rumba la formo yo En estos bacanales La rumba la formo yo La rumba la formo yo En estos bacanales La rumba la formo yo Aquí yo te traje lo que ustedes hoy querían Una soca sencilla pero Demás atractiva Algo muy bueno pa' la gente mía Y cuando yo le canto todo el mundo Siempre grita Bacanal Bacanal Mi garibal Bacanal Mi garibal Digo esto se activo Esto se prendio En estos bacanales La rumba la formo yo Digo esto se activo Esto se prendio En estos bacanales La rumba la formo yo La rumba la formo yo La rumba la formo yo En estos bacanales la rumba la formo yo ¡Aquí tiene aduanale lauku Kong Bacanale! Ponle La policia Ponle Anda prendi a Ponle La policia Ponle El bombe de la policia El bombe anda prendi a El bombe de la policia 冒 Si esto se va a acabar, si esto se va a acabar, antes que esto se acabe, amo formar, él va a ganar. No es lo mismo que tú estés dentro de la rumba ya, que esperando jugar de la gente, dale pa' acá. La calle se prendió, el ambiente se prendió, la calle se prendió, el ambiente se prendió, me levanta la mano, súbete, me levanta la mano, súbete, súbete, me levanta la mano, subiré, me levanta la mano, súbete, súbete, súbete. Bomper, 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 bomber, bomber. E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-esita hablado, éxitos alegrados, y seleccionados para ti. Y yo soy el Sonido Boy Es control, es control, es control, es control No hay quien nos pare, no hay quien nos pare, no hay quien nos pare Vamos portando como animales, pa' que se entienda un salvaje Y es otra grande noche, pa' seguir este ponche Hoy se vive la vida, con mucha algarabía Toda mi gente activa, con la mano pa' arriba It's fuck it, it's fuck it A welcome Now! yo me fui por la autopista Con mi carrito a pasear escuchando musiquita me sentía relajar de pronto vi una luz roja Pero No pude frenar De pronto vi una luz roja pero no pude frenar Y al carro que va adelante yo lo choqué por detrás Se baja un tipo bien raro con el cabello pintado Un sarcillito en la oreja y un pantalón apreciado Me dijo no te preocupas aquí no ha pasado nada Ya yo estoy agostumbrado que me choquen por detrás ¿Quién le gusta que lo choquen? ¿Quién le encanta que lo choquen? ¿Quién le gusta que lo choquen? ¿Quién le fascina que lo choquen? ¿Quién le gusta que lo choquen? Chocan, choquen, choquen, choquen ¡úsica! Chocas, chocas, chocas Chocas, chocas, chocas Chocas, chocas Chocas, chocas Atriba por esto, el mundo come suelte, sorde Hace falta mas un comando pa que ponga el orden Y tú quieres, responde, yo quiero, responde, queremos, responde, informamos, responde Alte, baile, cosi, vinte, la base y caballero, a que se requince el fantasario Sonando en la calle y la radio, prendiendo la tarima, prendiendo el escenario Echale agua, ojalá, 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 ojalá Echale agua, ojalá, 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 ojalá Echale agua, ojalá, 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 ojalá Tocúcar, ojalá, 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 ojalá Ojalá, 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 ojalá Para que veas el rostro de mi pala Ya llegó el fin de semana, en la casa no hago nada Voy a salir con mis panas, me voy para la calle Si se pone bravo a mamá, me vuelvo a la calle Si se pone bravo a mamá, me vuelvo a la calle Moviendo la pompa, moviendo la carretera Moviendo la pompa, moviendo la pompa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa Yo a una pana me la acerqué Y a todito le pregunté que si la rumba se acaba aquí Y si la rumba se acaba aquí Y si la rumba se acaba aquí Alredo Milo pronotico, DJ Vivo lo confirmo Que si la rumba se acaba aquí Y 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 si la rumba se acaba aquí Moviendo la pompa, quiero verte bailar Quiero verte brincar, vamos todos gritando Venga a bailar conmigo Venga a sudar conmigo Si te gusta mi estilo Ven, ven, vamos a bailar Báilalo mi niña, bailando en la escuela Y por pegajoso quiero bailar hasta mi abuela Dale, dale pa' acá Dale, dale pa' acá Dale, dale pa' acá Ya, ya, dale pa' acá Ya, ya, dale pa' acá Sabe que se me antoja Hoy se me antoja cantar, bailar, gozar E irme pa' la playa con mis panas Y vacilar, vacilar, vacilar Audio swing Si quieres bailar y gozar Si quieres gozar y bailar Échate pa' acá Échate pa' acá Si quieres bailar y gozar Si quieres gozar y bailar Échate pa' acá Échate pa' acá Loco, everybody Loco, todo el mundo Loco, chucha loco Loco, 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 loco Loco, everybody Loco, todo el mundo Loco, chucha loco Loco, 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 loco Como Jackie Chan que ve pulado Como Morioco que está tostado Basta la puerta de medio lado Basta la puerta de medio lado Basta la puerta de medio lado El magnate Es que es el año que todo el mundo se vuelve loco Yo estoy loco, yo me visto como Morioco Y veo pulado y veo pelotro Y si no hay nadie me vuelvo loco Y veo pulado y veo pelotro Y si no hay nadie me vuelvo loco Bienvenidos A nuestro territorio Audio swing El equipo paz, paz ceco, paz ceco, veco, reco Beco, reco, reco, reco El leito de Venezuela Y yo pon y chanana Y chanana va la que na Y yo pon y chanana Ay Vígame mi girl Pa' que play en Coloma Vente tú conmigo Que te quiero Entre en el cielo Bacana Yo te invito a la cuenta de un doctor Se hace en cedro la ruta Hasta la madre Montarte en mi caballo, montarte en mi caballo, montarte en mi caballo, que quiero hacerte Ay, 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 yo voy a darte, ay, 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 que quiero hacerte Ay, 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 yo voy a darte, ay, 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 montarte en mi caballo, montarte en mi caballo, montarte en mi caballo, que quiero hacerte Ay, 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 yo voy a darte Ay, 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 que quiero hacerte Ay, 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 yo voy a darte Ay, 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 ay Mami que lo vea, que esta noche hay pelea Vamos pa' la rumba, tú Mario que no te vea Llegó tu jinete, vente pa' que te siente Yo voy a apoderarme de tu cuerpo y de tu mente Vente pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Que hoy se va a beber, se va a bailar y se va a gozar Y qué es lo que quieres tú, una soca tuya Y qué es lo que quieres tú, una soca tuya Y qué es lo que quieres tú, una soca tuya Montate mi caballo, montate mi caballo Montate mi caballo, montate mi caballo Te quiero hacerte, ay, 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 ay Yo voy a darte, ay, 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 ay Te quiero hacerte, ay, 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 ay Yo voy a darte, ay, 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 ay Póntate en mi caballo, póntate en mi caballo, póntate en mi caballo, póntate en mi caballo Que quiero hacerte, ay, 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 yo voy a darte, ay, 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 que quiero hacerte, ay, 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 ay Yo voy a darte, ay, 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 ay Aquí llegó tu llanero solitario, pégate más pa' que veas lo que te traigo Mujeres porcovean, perrean y menean, solte la mano arriba pa' que todo el mundo te vea ¿Y qué es lo que quieres tú? Una soca tuya Montate en mi caballo, montate en mi caballo, montate en mi caballo, póntate en mi caballo, que quiero hacerte, ay, 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 yo voy a darte, ay, 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 que quiero hacerte, ay, 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 yo voy a darte, ay, 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 yo voy a darte, ay, 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 yo voy a darte, ay, 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 yo voy a darte, ay, 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 yo voy a darte, ay, 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 yo voy a darte, ay, 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 yo voy a darte, ay, 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 montaste mi caballo quiero hacerte ay 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 yo voy a darte ay 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 que quiero hacerte ay 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 yo voy a darte ay 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias. Gracias.